¡Woo! 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 Hoy detuve el tiempo Rescatando esos momentos Que fuiste a ofrecer mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto La solvaste a mi ventana Cuando pasas y asaltas Tras de cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes mi intenso Solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando claro no respiro Pero hay veces que no encuentro una salida Tú eres mi intención Como eres la soledad Tú eres mi intención No me pensaste por momentos Porque tú eres mi verdad Mi amor y creo No me pensaste por momentos Pero no me pensaste por momentos No me pensaste por momentos Y no me pensaste por momentos Guadalupe, 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 México